Muy buenas, vamos con Leo en este domingo 26 de marzo de 2023 y comenzamos por la salud Un día maravilloso Genial, o sea, te vas a encontrar como nunca Fabuloso En lo laboral, en lo económico, el dinero Aquí en cambio, un poco de aridez Como que no vas a ninguna parte Va a ser un día que te van a abrir pensamientos de esto, ¿no? Como diciendo, ¿qué hago yo aquí? Estar un poco desesperanzado en el tema del dinero, ¿vale? Vamos a ver el amor Un día que puede ser malillo en el amor Mejor evitar discusiones, mejor evitar peleas No vas a tener muchas ganas de nada tampoco en este día, ¿vale? Pero bueno, que pase y mañana será otro, ¿de acuerdo?